lo tenemos que hacer siempre retransmitir después de la música porque a veces nos cortan y a veces no o solo tienen música en Zoom y después tenemos solo música en Zoom y después retransmitir ahí está perfecto bueno, ahí ya estamos cuando quieras bueno, bárbaro bueno buen viernes a todas a todos a todos los que están por ahí hoy voy a dar una clase una charla sobre el mundo maya el mundo maya un poco más amplio digamos la civilización maya como una de las que habitó en México y en otros países de América del Norte y de Centroamérica y vamos a mirar un poco mi propuesta es mirar un poco esa esa civilización desde la historia desde la antropología y después mirarla desde hoy ¿no? tratar de de deconstruirla desde hoy mirar un poco con esos ojos de quien va a conocer algo que con lo que no está familiarizado y luego intentar bueno deconstruir esa sensación de de otredad de lejanía que muchas veces nos producen civilizaciones que sentimos muy diferentes del hoy pero que son parte del presente ¿no? y que esa otredad es parte de una construcción cultural también así que nos vamos a internar en el pasado y después vamos a hacer una una mirada desde el presente sobre algunas cuestiones así que voy a compartir si se puede vamos a ver intento compartir desde 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 powerpoint y si no lo tengo también en no esta es bien vamos a ver me parece que a veces es más fácil hacerlo desde se ve bien ahí si se ve con todo tu recuadro digamos no 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 pero igual si querés puedes poner ver pantalla completa claro no 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 lo tengo arriba arriba sí ahí abajo no no ahí ahí dice pantalla completa acá en presentación de página un poco más abajo un poco más abajo dice modo pantalla completa perfecto gracias ahí está ahí vamos entonces gracias bien esta es una foto actual de dos chicas que son parte de una comunidad de personas que viven hoy en Guatemala en México en Belice en Honduras vienen de familias que se dedican principalmente a la agricultura o sus padres hacen changas en distintos lugares recogen maíz cuidan animales sus madres muchas veces se dedican al comercio informal y se autorreconocen con los nombres de pueblo quiché cachiquel lacandones sotzil quechí mam chortí itzá chiché ixil yucatec estos nombres que nos resultan difíciles y otros muchos forman parte de 30 pueblos diferentes que son descendientes de la cultura maya en 2015 se hizo un censo estimando estimando que eran más o menos siete millones de personas las que hace seis años se reconocían como descendientes actuales de los mayas y sus trabajos como en muchos casos de los descendientes de los pueblos originarios son los peor remunerados en los países que habitan ¿por qué se reconocen descendientes de los mayas? fundamentalmente por su cultura porque hablan distintas variantes de una lengua que es la lengua maya además de determinadas costumbres festividades comidas etcétera pero principalmente la lengua es un elemento importantísimo dentro de esa cultura ¿dónde evitaron los mayas? bueno en una zona que se llama Mesoamérica un nombre que creó un investigador alemán hace cien años y que designa meso quiere decir medio pero no es América del medio solamente es también parte de América del Norte la mayor parte del territorio de México y muchos otros países como decíamos Guatemala Belice Honduras fueron el territorio en que habitaron muchas de estas culturas los mayas los olmecas los toltecas en fin un territorio muy diverso donde América del Norte y América del Sur se juntan y se vuelven algo más angostito donde la geografía está llena de costas de golfos donde hay terremotos y una zona que tiene salida hacia el Pacífico hacia el Atlántico donde hay volcanes ríos esta zona fue habitada como les decía por culturas y civilizaciones muy numerosas y mucho antes de la invasión europea que llega a esta región en 1519 los colonizadores españoles llegan en 1519 me está costando no está avanzando el power no entiendo por qué ahí eh ¿desde cuándo hay registros de habitantes en esta zona? bueno hace mucho tiempo en lo que hoy es México se encontraron restos arqueológicos de hace 20.000 o sea 20.000 años antes de Cristo hace 22.000 años hasta el año 5.000 los habitantes de esta zona eran cazadores y recolectores fundamentalmente nómades o sea vivían allí donde encontraban alimento recién 5.000 años antes de Cristo se convierten en poblaciones que se asientan en un lugar como ustedes saben recién cuando los seres humanos se asientan en un lugar es posible encontrar restos culturales más elaborados qué los hace asentarse en un lugar bueno la agricultura fundamentalmente empezar a sembrar maíz porotos chile calabaza la base de la alimentación de todos esos pueblos hasta hoy piensen qué pasaba en el 5.000 antes de Cristo en otras regiones antiguas que ustedes han estudiado para el 2300 existían ya aldeas hay piezas cerámicas y esas diferentes aldeas empezaron a diferenciarse de acuerdo a su lengua de acuerdo a su cultura dentro de esos primeros grupos es importante el de los solmecas esta pieza este bajo relieve que se ve ahí es de los solmecas sabemos que eran guerreros sabemos que adoraban a un dios que tenía la forma de jaguar y que era un dios omnipotente todopoderoso no sé por qué no logro que avance esto a ver voy a salir hay algo que no me permite que lo estás compartiendo un pdf rosa sí voy a ver si lo puedo compartir a veces el pdf es medio raro para el pasaje de páginas y eso sí me está me está costando mucho voy a ver si lo puedo compartir mejor desde ahí ven el avance sí perfecto bien acá les muestro lo que está grisado es la zona que en Mesoamérica ocupaba lo que van a ser los distintos pueblos que se van a reconocer como aztecas antes de 1519 y los rombos marcan las ciudades estado ocupadas por los mayas principalmente en esa península de Yucatán bueno en el mapa eso que está marcado en color verde son los el territorio sobre el Golfo de México que ocupó esta cultura que les decía las de los Olmecas que fueron los primeros que construyeron conjuntos arquitectónicos complejos pirámides de barro túmulos enterraron a sus muertos en tumbas y en sarcófagos hay altars tallados en piedra bajo relieves esculturas fueron grandes artistas trabajaron piedras y desarrollaron un calendario y una escritura la sociedad Olmeca se complejizó muchísimo en el sentido de lograr una división del trabajo había agricultores artesanos guerreros comerciantes y también una clase sacerdotal los Olmecas esta civilización primera de este Golfo de México tuvo algunas innovaciones culturales muy importantes por ejemplo la rueda descubrieron la rueda sin embargo no la usaron para el transporte la metalurgia llegó recién en el año 950 antes de Cristo que llegó a través de las civilizaciones de los Andes de los Incas que trabajaban el metal y otra cosa extraña es que no domesticaron animales que es algo que muchas de las civilizaciones altas o elaboradas o que desarrollaron un lenguaje sí hicieron lo vemos en Asia en Egipto en China en Europa el gato el caballo como compañías de las personas esta era una civilización que desarrolló el arte la escritura las matemáticas sin embargo algunas cuestiones estaban ausentes los mayas tienen una tradición y van a ocupar en buena medida el territorio de los Olmecas aunque luego van a extenderse mucho más como sucede con muchas civilizaciones los mayas se apoyan en la cultura de los Olmecas y la trascienden sobre todo con el tema de los cálculos matemáticos y astronómicos que llevaron esos primitivos calendarios de los Olmecas hacia formas mucho más complejas la civilización maya comenzó antes del año mil antes de Cristo y llega casi hacia el mil después de Cristo es una civilización que como civilización dominante ya dijimos que sus descendientes continúan hasta hoy sin embargo el periodo en que esa civilización tuvo predominio sobre la cultura y el territorio se extendió por casi dos mil años habitaron las penínsulas de Yucatán y las tierras bajas y altas de muchos actuales estados como Tabasco Chiapas lo que hoy es Guatemala Belice y también El Salvador y Honduras estas dos imágenes que aparecen ahí son el calendario maya que sigue vigente hasta hoy para los descendientes de los mayas y esa es una pintura policromada que se encontró en el interior de las pirámides de Tulum Los sacerdotes de la cultura maya poseían una cultura sumamente compleja la arquitectura también era compleja erigieron construyeron edificios muy grandes crearon arcos y bóvedas aunque no una bóveda o un arco de medio punto sino este tipo de arco algo así como un arco falso porque no trabaja solamente a la compresión se encontraron montones de textos jeroglíficos pinturas policromadas y una cosa muy importante y muy compleja es que los mayas en sus cálculos astronómicos y en sus cálculos matemáticos usaban el cero el cero no es algo dado el número cero las matemáticas son creaciones son abstracciones piensen ustedes cuántas cosas permite pensar el cero por de pronto cuando uno tiene la noción de cero tiene la noción de nada de que existe algo que suma cero también existe la noción de negativo de por debajo del cero de fracción de decimal eso permite calcular distancias pesos cantidades de una forma muy sofisticada piensen ustedes o traten de averiguar cuándo las distintas culturas descubrieron la noción de cero los chinos fueron de los primeros los hindúes descubrieron el cero mucho después que los mayas bueno estas son algunas de las arcos y las bóvedas que se encontraron en las construcciones mayas y que fueron relevadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ¿Cómo era el urbanismo y cómo era la vivienda de los mayas? Bueno la vivienda puede verse en esa imagen de abajo porque las viviendas rurales de los descendientes de los mayas coinciden en mucho con los restos arqueológicos que se han encontrado de las antiguas viviendas mayas como en casi todas las viviendas rurales de distintas partes del planeta la vivienda del pueblo raso era una vivienda de una sola habitación era una vivienda de planta no cuadrada sino ovalada era una vivienda de tierra con techo de paja los elementos que se encontraban a la mano en el lugar ¿Por qué no era cuadrada? ¿Por qué no tenía aristas? Bueno es importante como les decía al principio el clima del lugar donde se desarrollan estas viviendas es un lugar de vientos de huracanes de terremotos las figuras cuanto más ángulos vivos tienen como en el cuadrado como en el rectángulo son más inestables frente a los vientos en cambio las redondeces las curvas pueden hacer que los vientos que la lluvia pasen a través de ellas sin tumbarla como en el cuento de los tres chanchitos la planta elíptica es mucho más estable frente a los huracanes los vientos las tormentas y el hecho de que en lugar de piedra sea de adobe o de barro o de tierra también la vuelve más elástica como eran estas viviendas bueno tenían un lugar para el fuego y el resto del espacio se desarrollaban todas las actividades de la vida diaria hoy en día las viviendas rurales de los descendientes de los mayas siguen teniendo esta estructura en el medio rural sin embargo las las aldeas las urbanizaciones llegaron a ser sumamente complejas y revelaban de alguna manera como sucedía en las distintas civilizaciones la estratificación social y las jerarquías sociales desde el punto de vista político los centros urbanos tenían una organización muy parecida a ciudades-estado todos eran mayas pero había distintas urbanizaciones que siempre tenían pirámides casas de guerreros casas de para las vírgenes una una estratificación de edificios importantes que han pervivido en el tiempo y luego las viviendas del pueblo raso en los alrededores eran ciudades amuralladas en la mayoría de los casos y era una sociedad de dos clases sociales el pueblo raso y el estrato superior compuesto por los sacerdotes quienes estaban al frente de los ejércitos y los gobernantes que coincidían con la clase sacerdotal los intermediarios entre el pueblo y los dioses a lo largo de esos dos mil años en que vivieron los mayas hubo distintos periodos como ustedes saben los arqueólogos los historiadores sobre todo desde una mirada positivista han estructurado muchas veces las civilizaciones en un periodo clásico el periodo más floreciente de esas civilizaciones pasa con Grecia pasa con Roma pasa también con el mundo maya un periodo anterior como deformación de esa cultura y un periodo en el cual esa cultura va perdiendo ese protagonismo o ese auge que tuvo en el periodo clásico bueno del mismo modo la historia positivista sobre el mundo maya divide esta civilización entre un periodo anterior o clásico un periodo clásico y un periodo de decadencia entonces vamos a seguir nos vamos a dejar llevar un rato de la mano por este tipo de narración histórica y lo que vemos acá es uno de esos centros una de esas ciudades estado del periodo preclásico llamada Ekbalam Ekbalam esta fue encontrada redescubierta hace relativamente muy pocos años a fines del siglo XX estaba tapada por la selva muchas de estas centros ceremoniales fueron abandonados durante el ocaso de la cultura maya y muchos quedaron en lugares alejados de las ciudades modernas y fueron hallados a lo largo de entre fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX este es uno de los últimos centros mayas que se hallaron sin embargo desde el punto de vista de su construcción es preclásico se fundó en el año 300 antes de Cristo y es muy articulado tenía una pirámide principal y una cantidad de edificios el centro sagrado tenía una protección de tres murallas que persisten aún hoy la foto de abajo a la izquierda es la entrada a una de esas murallas que existiesen tres murallas nos está diciendo algo nos habla de luchas entre distintos pueblos los pueblos mayas se han encontrado rastros de que si bien compartían una cultura muchas veces lucharon por el predominio unos y otros unos contra otros la pirámide de Ekbalam no es exactamente una pirámide es más bien una construcción escalonada es esto que vemos acá y esos techos de paja no existían son algo que han puesto los arqueólogos actuales para proteger los tesoros artísticos que encontraron ahí y que son estos bajos relieves hechos en piedra caliza con lo cual el sol y la lluvia y los vientos los desgastan muy fácilmente han llegado hasta nosotros en este estado porque estaban protegidos tapados por la vegetación de la selva este lugar es una especie de acrópolis donde se encontraron frisos y bajorrelieves muy interesantes probablemente hayan estado en otras pirámides pero bueno esta llegó muy conservada porque como les decía estuvo protegida por la vegetación fíjense debajo de esos techos está por ejemplo ese bajo relieve que se ve abajo a la izquierda que son frisos donde los dientes o la boca de ese dios jaguar protege la entrada a ese lugar que es el lugar del supremo sacerdote o del rey que es quien está también representado en su trono arriba de la puerta no sé si ven que hay como una especie de sobre el dintel y sobre esa boca de jaguar hay una especie de cornisa y arriba de la cornisa está el rey a ambos lados custodian estos guerreros con alas que parecen ángeles o parecen las plumas de algún águila o de algún pájaro ¿no? un sincretismo entre humanos y aves ya en el periodo clásico vemos este otro conjunto Uxmal un conjunto de una escala monumental donde la ornamentación lejos de esas figuras antropomórficas es mucho más abstracta mucho más refinada más sofisticada alude menos a imágenes corporales o personales hay mucha más geometría en Uxmal Uxmal es del siglo siete la alta edad media en Europa pero debajo de esta pirámide del periodo clásico en Uxmal también en medio de la selva alejada de lo que fueron luego las fundaciones de las ciudades coloniales mesoamericanas vemos que esta pirámide del hechicero o del adivino o del supremo sacerdote hay cinco pirámides la misma pirámide de Uxmal es en sí misma un objeto que como las mamushkas en esas muñequitas rusas que hay una dentro de otra permite ir conociendo las transformaciones de esta cultura pues se encierra cinco pirámides anteriores una dentro de otra no sabemos cómo fue esa sustitución de una por otra si fueron sustituciones de un mismo pueblo o producto de esas guerras entre distintos pueblos bueno aquí algunas imágenes donde la única imagen antropomórfica vuelve a ser fíjense la de el supremo sacerdote ahí sentado pero ya no hay otras figuras humanas si la serpiente que en el periodo clásico acompaña al jaguar como uno de los animales sagrados dentro de la mitología maya y los mayas jugaban a la pelota y lo que ven abajo a la derecha es el arco no jugaban no jugaban con un arco como en el fútbol jugaban a la pelota con una pelota de caucho pesadísima y el aro era ese aro que estaba colocado muy alto en las paredes laterales de las canchas de pelota y era un juego tan importante casi como la guerra para medir el valor de los varones mayas así como la guerra entre pueblos entre pueblos mayas o con otros pueblos ajenos a la cultura maya invasores terminaba con la captura o con la muerte de los perdedores el juego de pelota terminaba con la victoria y muchas veces el jugador victorioso era premiado con su sacrificio a los dioses palacio del gobernador obviamente es la forma en que los colonizadores le llamaban al lugar del supremo sacerdote no había gobernador había un supremo sacerdote o un rey bueno una de las de los conjuntos mejor preservados y más complejo y más extenso es este conjunto de Chichen Itza Chichen Itza también en el Golfo de México que es notable por varias cosas primero porque sus habitantes eran un pueblo maya sumamente guerrero y conquistador un pueblo maya con guerreros legendariamente temidos por otros pueblos mayas y es también muy importante por esos dos laguitos que se ven ahí que son los cenotes sagrados de Chichen en la península de Yucatán hay muchos lagos volcánicos muy profundos que se llaman cenotes que tienen aguas con muchos minerales con lo cual es imposible ver el fondo de esos cenotes son muy profundos y para los mayas los cenotes tenían una cualidad sagrada ellos pensaban que esos lagos esos cenotes eran la puerta de entrada al inframundo al mundo subterráneo al mundo secreto los mayas habitaban la tierra pero eran grandes matemáticos y astrónomos muchos de sus dioses tenían que ver con el cielo fundamentalmente Jack el dios de la lluvia el sol pero también estaban los dioses del inframundo a los cuales ofrecían muchas veces sacrificios humanos como les decía los guerreros de los pueblos conquistados pero también sus propios héroes los ganadores del juego de pelota e incluso bueno vírgenes o vestales como se llamaban en la Grecia antigua el cenote sagrado de Chichén fue un lugar de peregrinación de muchos pueblos mayas y aún hoy es un lugar sagrado en la cultura maya bueno esta pirámide Chichén y en líneas generales Chichén Itzá tiene toda una un resumen de muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura maya desde la astronomía la matemática la cantidad de escalones que tiene esta pirámide tiene que ver con los días del año con el calendario solar está dedicada esa cabeza de serpiente está al final de las escaleras en determinadas fechas que tienen que ver con los solsticios y los equinoxios el 21 de septiembre y el 21 de marzo que son fechas de siembra y de cosecha el sol pega de tal modo que la los escalones parecen la serpiente que se está deslizando hacia la tierra y que termina en esa cabeza hay toda una simbología que tiene que ver con los mitos con la tierra con el cielo con una cultura que como muchas culturas que viven de la agricultura tienen que ver con esa relación con la tierra que es la que les brinda alimento y de alguna manera la que les permite la supervivencia yo les decía que esta es una cultura la de Chichen Itza muy guerrera esto es lo que los españoles llamaron el templo de los guerreros que no era otra cosa que la casa la casa de los guerreros en Chichen fíjense las enormes superficies que rodean a los edificios emblemáticos de estos conjuntos urbanos eso es porque en determinadas festividades los solsticios los equinoxios los juegos de pelota ese pueblo raso que vive en las afueras y no adentro de la ciudad sagrada es admitido dentro para las grandes celebraciones por eso la escala monumental de estos grandes conjuntos urbanos una serie de construcciones palacio de las mil columnas el templo de los guerreros fíjense cómo están construidas esas columnas con piedras talladas superpuestas como discos de piedra ¿qué otra cultura construía sus columnas de esta manera? fíjense cómo en distintos momentos las personas los seres humanos encuentran las formas de construir de construir sus estructuras trilíticas de modos similares ¿no? los egipcios utilizaban pilares piedras muchas veces de una sola pieza que trabajan a la compresión los templos griegos están construidos muchas veces con este tipo de construcción ¿no? piedra distintas circunferencias de piedras superpuestas en el caso de los griegos muchas veces había metal dentro de las columnas bueno pues los los mayas utilizaban columnas de fuste circular con distintas secciones de piedra unidas por argamasa ¿no? por una especie de hormigón de piedritas y barro fíjense los bajorrelieves que remiten a los animales sagrados de esta cosmogonía de esta religión de los mayas los jaguares las águilas las serpientes pero miren también lo que se ve los jaguares las águilas y las serpientes están abajo pero si miran el bajorrelieve de arriba lo que se ven son calaveras cabezas humanas y la interpretación es que esas imágenes remiten a la decapitación ritual que practicaban los mayas cuando capturaban guerreros de otros pueblos ¿sí? este y que eran ofrecidos a los dioses en un pueblo guerrero la muerte era ofrecida como ritual a los dioses la cancha de la cancha de pelota o del juego de pelota en Chichén es tiene 7000 metros cuadrados el campo de juego más amplio de toda Mesoamérica miren la escala que tiene y miren también la altura de ese arco ¿no? para jugadores de pelota que medían un metro veinte un metro treinta los mayas eran muy bajitos sus descendientes siguen siendo de menor estatura que los europeos yo francamente no sé cómo hacían para meter un gol la verdad es que no no hay forma en que yo logre imaginar eso me encantaría retroceder al pasado y ver cómo era ese juego de pelota pero pero bueno algunos no sólo lo hacían morían por hacerlo ganaban y después terminaban en el cenote y ese era el honor más alto al que podía aspirar Chichen Itza tiene también este observatorio astronómico es el observatorio astronómico más avanzado del mundo maya una especie de planetario que deja mudo de asombro al que lo visita porque los cálculos astronómicos son sencillamente perfectos cada una de esas ventanitas está orientada con algún evento astrológico las ventanas más grandes que están abajo están perfectamente orientadas hacia los cuatro puntos cardinales pero además las distintas ventanitas están orientadas para observar exactamente el equinoccio o determinados movimientos de Venus o algunos movimientos que tienen que ver con el planeta Marte bueno todos aquellos que se podían observar a simple vista Júpiter también y son dos cilindros concéntricos que se podía circular por un corredor circular y esa superposición de dos ventanas permitía determinada refracción de la luz que les permitía hacer cálculos de distancias y cálculos astronómicos algunos otros edificios la casa que los españoles llamaron de las monjas obviamente no había monjas eran vírgenes ¿sí? mujeres jóvenes muchas veces sacrificadas a los dioses bueno esta es una reconstrucción de Chichen Itza como en el momento clásico y de alguna manera bueno ¿de qué vivían? vivían de la agricultura vivían de lo que cosechaban y cultivaban el pueblo raso la extensión a las afueras de la muralla eran enormes eran civilizaciones que han llegado a tener una población enorme y el alimento provenía de la tierra fundamentalmente lo que se sigue cultivando hoy maíz frijoles fruta calabazas estas son unas imágenes actuales del cenote sagrado de Chichen Itza donde se han encontrado restos humanos artesanías objetos rituales joyas hermosas ¿no? muchas veces los 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 héroes los jugadores del juego de pelota o las vírgenes que eran sacrificadas muchas veces hijas de las más altos dignatarios eran acompañadas en su ingreso al inframundo de las mejores joyas de piedras preciosas bueno esas cuestiones ese tipo de objetos artísticos se han recuperado de el cenote de Chichen y el último conjunto que les voy a mostrar es el de Tulum que es francamente una acrópolis una acrópolis sobre el mar está en un lugar muy elevado también amurallado y y es una acrópolis y es una necrópolis porque es un lugar de entierro hay muchas tumbas tumbas en piedra y y este es el único centro maya importante que siguió existiendo luego de la llegada de los españoles en buena medida por esto porque estaba en un lugar alto porque no era nada fácil llegar por agua hay un montón de de barreras de coral que las canoas y los barcos mucho más ágiles de los mayas sabían por dónde navegar pero los barcos de los españoles quedaban destrozados se intentaban atravesar esos arrecifes y el estar en un lugar alto permitía vigilar las tres los tres puntos desde los cuales podía llegar una invasión el pueblo de Tulum los mayas de Tulum eran sobre todo comerciantes comerciantes por mar se encontraron restos no sabemos desde dónde llegaron ni cómo pero de comercio con lugares muy alejados mercados objetos que tienen que ver con el mundo bizantino con los vikingos entre las cosas que se encontraron en las excavaciones arqueológicas de Tulum una vez invadida Tulum estaba completamente habitada a la llegada de los españoles pero después fue abandonada y recién en el año 1841 dos viajeros en esa etapa de los descubrimientos la segunda vez que nos descubrieron a los americanos descubrieron los españoles colonizaron y después toda la etapa de los descubrimientos en la etapa de los museos y la construcción de museos sobre todo en Europa cuando se buscaban los tesoros de esos mundos perdidos de esa otredad americana en 1841 se encontró a Tulum también debajo de la selva como hace mucho menos tiempo Ecbalam como dijimos esto era un emporio comercial una ciudad fortificada las propias estructuras son mucho menos abiertas tienen más la estructura de fuertes son es una ciudad de la defensiva ahí se ven las tumbas de los nobles y dentro de ese lugar de esa construcción donde hay tres turistas parados es donde se encontraron esas pinturas policromadas que ya no se pueden visitar pero que están ahí dentro que les mostraba al principio llenas de temas mitológicos con flores con frutos que permiten ver cómo era de alguna manera esa cosmogonía esa adoración a la tierra que les proveía el alimento y el sustento también aquí el tema de los cálculos astronómicos que les permitió construir eso que no es un observatorio astronómico pero es un faro a través del cual en las noches de luna podía pasar la luz y eso guiaba a los viajeros mayas hacia la seguridad de la costa bueno ¿qué pasó con este mundo maya? ¿cómo fue tragado de alguna manera por la selva? ¿cómo fue que se produjo ese ocaso? puede haberse debido a un montón de factores se ha encontrado evidencia como les decía de luchas entre los distintos pueblos pero también sabemos que esas ciudades mayas muchas crecieron hasta alcanzar una población enorme y el tipo de agricultura que practicaban volvió la tierra muy árida no solamente el maíz es un tipo de cultivo que necesita de la rotación y se piensa que la tierra pudo haber de alguna manera producido menos alimento del necesario para alimentar a todos los habitantes una en fin hay distintas hipótesis luchas internas políticas y religiosas temas que tienen que ver con la deforestación con la agricultura con la desecación de los lagos en fin la verdad es que seguramente debe haber sido como en muchas cosas multicausal los propios mayas se dieron a sí mismos en el periodo clásico su propio mito de origen como muchas civilizaciones lo tienen como la leyenda de Rómulo y Remo para los romanos el Popol Vuh es un un libro sagrado de la cultura maya que cuenta el origen mítico de la civilización que no es casual que hable de Rómulo y Remo porque también en el mito del Popol Vuh son dos hermanos los que dan origen a la civilización maya en nuestra cultura judeocristiana también hay una dualidad pero no son hermanos sino varón mujer en el antiguo testamento o en la Torah descendemos de Adán y Eva bueno esta explicación este libro sagrado es el Popol Vuh para el mundo maya como decíamos al principio que este mundo maya tal como existió en el periodo clásico preclásico y postclásico no exista hoy no significa que esa cultura sus realizaciones su lengua sus creencias no hayan sobrevivido a la colonización española y que no pervivan hasta hoy ¿cómo perviven? ¿cómo es esa pervivencia? ¿cómo se la puede interpretar? muchas veces en clave de inequidad los descendientes de los mayas son los que tienen los peores trabajos son los más pobres son muchas veces los que no acceden a la escolarización ni que hablar a la educación universitaria y por lo tanto tampoco a puestos dirigenciales muchas veces se le interpreta en términos de banalización en buena medida los trajes típicos de Guatemala de México tienen mucho que ver con ese culto a la tierra las flores los frutos de la cultura maya mucho de la cultura de esos pueblos en México en Guatemala hoy es un sincretismo del mundo maya una especie de mixtura cómo le interpretamos esas construcciones culturales dependen como ustedes saben del punto de vista del observador no hay realidades externas nada es objetivo en la interpretación ayer yo bueno estaba hablando de algo que tiene que ver con esto ahora después les cuento pero de alguna manera este mundo maya está en la comida que se vende en las calles en esa especie de sombrero con frutos de la tierra que lleva esa mujer está en las festividades del equinoccio y del solsticio para ver bajar a la serpiente sagrada de la pirámide de Chichén pero quienes van no son solo descendientes de los mayas esas festividades han tomado también una cuestión un carácter turístico si quieren New Age como de cultores de culturas alternativas astronomía astrología etcétera fíjense en el escudo de México dos tradiciones que tienen tanto que ver con los mayas en el escudo de México está la pelota que obviamente es la pelota actual del juego de fútbol pero que en México tiene una vida muy anterior que es esa pelota de caucho de los juegos de pelota maya y también el ave esa figura mítica que viene desde los mayas y bueno las comidas muchas veces la agricultura esa mujer recogiendo el maíz muchas veces las mujeres como depositarias de tradiciones culturales sin embargo lo que ha predominado muchas veces para abordar el mundo maya es esta noción de otredad de que el mundo maya es una otra cosa que nos resulta en cierta forma inabordable y eso es una construcción que tiene que ver con una pervivencia en nosotros de la mirada colonial la colonialidad como una lógica de la civilización occidental que nos hace construir una historia en la cual sin ser demasiado conscientes hacemos perdurar la mirada de los colonizadores ¿no? ¿en qué la hacemos perdurar? en esa noción del otro ¿no? que nos permite que permite trazar barreras raciales étnicas ser diferente tener una en términos antropológicos una diferencia lo nacional no estar completamente integrados no ser ciudadanos de como de primera categoría ¿no? los mayas o los descendientes de los mayas como muchas veces los descendientes de los pueblos originarios son en nuestras naciones latinoamericanas un otro no del todo argentinos no del todo mexicanos ¿no? porque los argentinos descienden de los barcos y los mexicanos de los españoles entonces los mayas ¿dónde entran? finalmente la mirada de de la decolonialidad nos permite cuestionar y problematizar historias que tienen que ver con una historia europea historias de poder relaciones de dominación de cómo se arman estas estratificaciones sociales que vienen de Europa pero que hoy son americanas están en la cultura de nuestras naciones tenemos tenemos que de alguna manera construir nuevos enfoques analíticos que nos permitan cuestionar y de construir esas esas miradas entonces desde ese punto de vista Mesoamérica puede empezar a ser algo así como América Latina hay un sentimiento de otra edad pero es un horizonte a construir América Latina ayer hablábamos ayer di un seminario de doctorado con unos colegas de la de la Universidad de San Pablo y la discusión era qué es América Latina existe América Latina somos todos tan diferentes hay una cultura o sea qué es América Latina realmente qué marca los puentes culturales entre ser argentino ser brasileño ser mexicano ser colombiano todos tenemos una relación diferente con la historia con lo que fue nuestra colonización con nuestra cultura tiene particularidades sin embargo hay hilos de continuidad entonces ¿cuáles son esos hilos? es decir ¿es todo lo mismo? ser mexicano maya y ser mexicano descendiente de europeos ¿es lo mismo? no hay culturas hay tradiciones hay cuestiones diferentes pero de construir la mirada colonial permite construir puentes e identidades en común construir un nosotros donde hay otros donde hay cosas separadas América Latina de alguna manera es lo mismo ¿no? es un horizonte de posibilidad son cuestiones a construir a partir de la historia a partir de programas a partir de un futuro tal vez en común bueno nada me parece que son puntas para pensar estas cosas a partir de del pasado y del hoy así que bueno hasta acá si quieren preguntar o comentar algo acá estamos bueno no sé si alguien tiene preguntas pueden revisemos también en el youtube a veces que dejan anotadas las preguntas aprovechando que la tenemos hoy a Rosa con nosotras a mí por ejemplo el sentimiento de otredad que me produce no puedo decir otra cosa pero me lo produce el tema de las pero me pasa lo mismo con otras culturas europeas el tema del de que la vida humana como ofrenda a los dioses a mí me produce un sentimiento este este y por otro lado nada qué sé yo si pensás los héroes de Malvinas los héroes de guerra no terminas no seguimos de alguna manera ofreciendo vidas humanas a los dioses tal vez lo que nos produce otredad es lo que más ruido nos hace yo creo que es interesante también pensar en esta idea de la construcción de la otredad de que durante mucho tiempo esa idea de la otredad se la situó como en aquellas culturas distintas o demás y hoy el término se empieza a ampliar ya hace un tiempo se amplía y uno puede estar en el mismo territorio igual sentir otredad y uno puede sentir mismidad estando con culturas que le son lejanas en el tiempo o lejanas en el espacio y aún así sentirse representado entonces hay una complejidad en cómo abordar el problema de la otredad que me parece que es sumamente interesante un poco lo que proponíamos con este práctico en este juego de las simultaneidades tenía que ver con eso también de poner en juego esas categorías de otredad y de mismidad que estaban como construidas muy cerradas muy estáticas y empezar a ver la complejidad que tienen ¿no? Claro Sí y no verlo en clave también de lo que no es ajeno o lo que queremos apropiar de un modo casi fagocitándolo y quitándole lo que tiene de claro ¿no? de único de propio de sí bueno no no entran categorías como absolutas ¿no? cuando uno hace un análisis cultural los absolutos es como que no te llevan por buen lugar Sí totalmente Sí en relación a eso pensaban en autores digamos pensadores de la de la otredad como Levinas o toda esa línea que fueron como de los primeros en pensar esa posibilidad de mirar al otro ¿cómo es posible mirar la otredad sin la violencia ¿no? sin esa idea de lo que vos decís de querer ejercer cierta o poder sobre eso porque en el mismo momento en que lo estás ejerciendo deja de ser una otredad entonces ¿cómo es posible acercarse a aquello que nos así a primera vista nos puede parecer extraño o lejano o desconocido pero permitiéndole conservar aquello que lo hace otra edad ¿no? sin la necesidad de querer transformarlo me parece que ese es un gran desafío en relación a cómo nos nos relacionamos con el otro sí y cómo cada cultura reinterpreta a la otra y la propia ¿no? pensar los mayas los mayas fueron dos mil años de cosas totalmente diferentes ¿no? y después el tema de la comida que a mí siempre me resulta tan interesante ¿no? la comida mexicana que nada y la comida de los mayas y cómo eso es apropiado digamos la comida mexicana que es un éxito en los Estados Unidos y que no tiene mucho que ver con lo que comen los mexicanos ¿no? cómo las cuestiones se van cómo entra también el turismo el consumo el domesticar la cultura del otro para para apropiarla lo cual no está ni bien ni mal es lo que sucede digamos ¿no? sí Diego tenías manito levantada recién sí no yo creo que un primer paso para poder entender toda esta cuestión de la otredad es entender que uno es un otro para otro todos somos otros entonces pensarlo así también permite dimensionar cómo uno también puede construir la realidad y desde dónde en el trabajo práctico anterior hablábamos de las ficciones cristianas y en este trabajo lo que estamos viendo es que cada sociedad tiene las propias ficciones que orientan lo que producen en lo que creen cómo se apropian del territorio entonces entender las culturas que todas son un otro para otro es lo que permite después trazar vinculaciones totalmente si no si no entendemos eso que hay distintas partes y que es un juego de espejos el que ¿no? vos también sos mirado si no sos mirado por un otro que te ve como otro si no caemos en la mirada eurocéntrica o sea ir a colonizar a los pueblos bárbaros en Tulum deben haber mirado a las sordas de españoles con espanto o sea la barbarie era el español y la civilización era Tulum digamos en términos sarmientinos ¿no? como esta otra edad puesta en la barbarie bueno bueno no sé si hay alguna pregunta comentario más están calladitos ¿qué pasa? ¡Qué re! ¡Re! ¡Re calladitos! ¡Qué calladitos! ¿será que no les interesaron los mayas o los abrumé? no sé bueno pero si tienes preguntas mándenlas porque siempre es lindo además saber en qué digo uno no es claro o qué cosas ¿no? qué cosas quedan como interrogantes yo tengo millones la verdad es que no hay tanto o yo no he encontrado tantísimo más para hablar de arquitectura más allá de los relevamientos de lo que hay hoy de lo que pude visitar de esos relevamientos que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México que es un instituto fantástico pero que también tiene esta mirada de inventario ¿no? este total bueno muchas gracias gracias muy bueno beso grande a todos un beso para vos gracias 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 Gracias.